La más grande equivocación de Napoleón Bonaparte fue sin duda la invasión a Rusia. Napoleón estaba convencido de que tan pronto se presentara con su, lo que él llamaba, o lo se llamaba, la Grande Armée, el gran ejército, inmediatamente Alejandro entraría en pánico y haría un pacto con Napoleón y se rendiría ante Napoleón, y Napoleón sería no solamente el dueño de Europa, sino también el dueño de Rusia. Llegó con un ejército de 500.000 hombres en la frontera de Rusia, pero penetró solamente con 120.000 hombres convencidos de que la cosa se resolvería en la primera batalla que Alejandro le diera, pero Alejandro no dio la batalla, retiró sus tropas. El problema que tenía era que Napoleón avanzaba sobre Rusia, empezaba a dominar Rusia y había que hacerle frente, de alguna manera, y para eso nombró como comandante de su ejército a Mijael Kutuzov, que era el héroe de una gran batalla, la batalla de Ruschuk, para que le hiciera frente a Napoleón. Kutuzov no recibió órdenes precisas, instrucciones precisas. La situación del con Alejandro no era buena, porque Kutuzov fue el grande derrotado en la batalla de Austerlitz, allá donde brilló el sol para Napoleón, y fue probablemente la más grande batalla, la más grande hazaña napoleónica, cuando derrotó a todos los ejércitos aliados en la batalla de Austerlitz. Fue la gran derrota de todos ellos, entre ellos el ejército ruso y el ejército de Alejandro. Pero, dadas las circunstancias, no tuvo más remedio que nombrar a Kutuzov, quien desplegó su ejército cruzando la carretera de Moscú en Borodino, en una sólida situación defensiva. Borodino es la más grande catástrofe militar de Napoleón como estratega y como táctico. Napoleón fue un genio de la acción militar, pero en Borodino no se comportó como un genio. Sus mariscales, sus generales le decían, hagamos una acción envolvente sobre Borodino y destruimos completamente el ejército de Alejandro. Napoleón tomó una alternativa distinta, que fue golpear de frente furiosamente al ejército de Kutuzov en el convencimiento de que rápidamente entraría en pánico, no podía hacerle frente a la Grande Armée. El ejército francés era ligeramente superior en número al ejército ruso. Lo que pasa era que estaban en Rusia y no estaban en Francia. Los franceses se cuentan en 130.000 hombres y en 121.000 los ejércitos de Kutuzov. La batalla empezó un día como hoy, 7 de septiembre, y el ejército de Napoleón no estaba bien posicionado, ni fue capaz de hacer el movimiento envolvente que le recomendaban sus generales. Y Kutuzov logró hacer una resistencia desesperada y temible. Los rusos se defendieron y se defendieron muy bien. Y esa tesis de Napoleón de que un impacto terrible sería un impacto suficiente para destruirlo, no le resultó. En la batalla hubo una verdadera tragedia. Murieron 30.000 franceses y 44.000 rusos. Pero los franceses, recordemos, estaban a miles de leguas de Francia. Y el ejército que había quedado afuera sobre la Grande Armée no era suficientemente versátil y capaz de llegar al auxilio de Napoleón. Napoleón difícilmente podía reemplazar sus 34.000, perdón, sus 30.000 hombres perdidos. Alejandro estaba en territorio ruso y podía reemplazar sus 44.000 pérdidas en vidas humanas. Y entonces tenía que seguir combatiendo. Sin embargo, Alejandro estaba anímicamente peor que Napoleón. Y Napoleón pudo llegar victorioso a Moscú y apoderarse de Moscú. Y dijo, cuando Alejandro me vea en Moscú, no va a tener más remedio que entregarse y rendirse. Y fue cuando vino el hecho que la historia recuerda con unas demostraciones de admiración y de pasmo. Y es que Alejandro dio la orden. Es lo que cuenta la historia. Algunos dicen que ni lo supo. Lo cierto es que incendiaron a Moscú los propios rusos. Cuando Napoleón vino a darse cuenta, Moscú estaba en llamas. Alejandro no se había rendido. Así pues, que ante una Moscú incendiada, ante un Alejandro cada vez más lejano, unas tropas de Kutuzov que se habían replegado después de la batalla de Borodino, Napoleón no tuvo más remedio que aceptar el desastre y ordenar el regreso. Un regreso demasiado difícil. Un regreso para el que había esperado demasiado tiempo. El invierno implacable de Rusia sobre las estepas cayó sobre el ejército de Napoleón. Fue el peor desastre militar de Napoleón, no producido por armas enemigas, sino producido por el invierno. De la Grande Armée, de los 130.000 hombres con que Napoleón libró la batalla de Borodino, sólo lograron salir con vida 20.000 hombres. Ellos sí, escuálidos, desarrapados, sin armamento, habían salido de Moscú con una gran inmensa cantidad de bienes, el resultado de todo el saqueo que hicieron sobre las suntuosas mansiones y los palacios de Moscú. De aquello no quedó nada. Cuando llegaron al final del camino, los franceses eran un ejército de fantasmas. Napoleón empezó la retirada el 19 de octubre de 1812, es decir, ya en pleno otoño. Pero un otoño en Rusia es el invierno en otros lugares. Así pues que se distrajo en algunas batallas sin sentido. Kutuzov le propuso otras batallas por los lados del río Berecina. Y Napoleón siguió su viaje en trineo el 5 de diciembre, mientras quedaba atrás Ney, tratando de salvar los restos de un ejército. Del más imponente ejército de todos los tiempos que invadió Rusia, de lo que no quedaron sino 20.000 hombres desarrapados, hambrientos, que lograron escapar de la muerte, que sí llegó a más de 110.000 hombres de la Grande Armée. Ese fue el resultado final. La batalla de Borodino se la transmitieron a Alejandro como una gran victoria. Ya, no fue cierto, no fue cierto. Napoleón ganó la batalla de Borodino y quedó con el camino libre a Samoscú. Pero fue una de esas batallas que, como alguien diría, con otras batallas así estoy perdido. Lo diría Pirro, rey del Epiro. Y por eso esa fue una batalla pírrica en el peor sentido de la expresión. Borodino, 7 de septiembre del año de 1812, empieza la gran tragedia de Napoleón sobre las estepas rusas.